Te busqué y no estabas ahí Cuanto a tus ojos que no sentí Tú que estabas presente como tú solías Ahora por dentro te siento vacía Dime qué te pasó, tú no eras así Que si no te bastó con el amor que te di Dime dónde se esconde la que conocí ¿Por qué se sienten frías tus manos en mí? Oh baby dime a dónde se fue La mujer de la que me enamoré A dónde se fue Dile que la necesito si la ves Que yo me siento solo en el colchón Cuando me besas haciendo el amor Que yo me siento solo en el colchón Tú me abrazas y no siento tu calor Siempre un problema que tú se resuelve Si quieres me echar la culpa pero vuelve Oh dime si fue que nunca te enamoraste No te cansaste de todo mi disparate Yo sé que no soy perfecto pero dime Y si fue mi culpa baby perdóname Y si fue mi culpa baby perdóname Sabes que no me cabe si no se te cuide Pero te duro por ti y se desvive Oh baby dime ¿A dónde se fue la mujer de la que me enamoré ¿A dónde se fue? Dile que la necesito si la ves Que yo me siento solo en el colchón Cuando me besas haciendo el amor Que yo me siento solo en el colchón Tú me abrazas y no siento tu calor Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Hoy te he ido tan solita Tu mirada me dice que no estás bien Que siempre estaré Y aunque pase el tiempo yo te esperaré Y él nunca supo amarte como yo lo sé Y él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero me diré Y él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Tú me llamas 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 Tú me llamas